Ya que es difícil pegarle la bolita, la economía no crece mucho, no se está generando el número suficiente de empleos. Yo vivo del ingreso y el patrimonio que declaré ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo. Fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros. A ordeñar vacas de aquí. Este es el presidente Vicente Fox de México. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! A terminar de construir el Aeropuerto Internacional de México, un proyecto que nos tomó a varias administraciones mucho esfuerzo para un diseño. Uno que iba a ser uno de los cinco aeropuertos más grandes del mundo. He hecho un mayor esfuerzo para impulsar su desarrollo. Queda ahí mi modesta contribución a ese propósito. Pero también he decidido que ya ha sido momento de poner un fin a lo que es mi carrera política. Y buscaré en el horizonte dedicarme a otra cosa.